Uno chicado, uno chicado, uno chicado, uno chicado, uno chicado, uno chicado, uno chicado Pensaste que era facilita como cualquiera, sin saber que se rica por la reina valera De tanta baba que hablas necesitas un paraguas, le tiras perros pero son puros chihuahuas Ella ya está anuente, quiere picar flor y ya lo saben por ahí Estar contigo no sería coherente, ella busca algo diferente El corazón no lo entrega a cualquiera que le llegue No busca relación, buscando adiós se le agrega Sabes que no, ella no entra en tu actuación, no eres idóneo pa' ella, no Olvídalo, olvídalo, que en esta ocasión no, no Ella es una chica de altar y no se deja engañar Ella es una chica de altar, a ella no la vas a coronar Ella es una chica de altar y no se deja engañar Ella es una chica de altar, ella es una chica Que quiere un buen matrimonio, esperando el momento a que llegue el idóneo No solo quiere accesorio, busca un hombre que tenga a Dios en su podio Aquí no hay apuro Mr. Labia, con esta no te sale ella sabia, sabia Que falta mucha hectárea, así que arriba es del G-Flow Italia Uy, ella a ti no va a ceder, no dejará que cualquerita la enrede Lo siento pero no con ustedes, yey, ella es otra cosa Dios la separo mujer virtuosa, no se deja llevarte tu papelito Ni de tus frases engañosas Ella es una chica de altar y no se deja engañar Ella es una chica de altar, a ella no la vas a coronar Ella es una chica de altar y no se deja engañar Ella es una chica de altar, ella es una chica Que quiere una relación con Dios primero Si te soy sincero ni le importa tu dinero Espera por su caballero Pero no eres tu papito, sigue tu sendero Su corazón ella guarda, guarda De tu mala intención anhelas de que caigas Pero no que vas, tu labia barata no funcionó Su corazón ella guarda, guarda De tu mala intención anhelas de que caigas Pero no que vas, y te explico por qué El corazón lo entrega a cualquiera que le llegue No busca relación buscando a Dios se le agrega Sabes que no, ella no entra en tu ecuación No eres idóneo pa' ella no Así es que olvídalo, olvídalo Que en esta ocasión no, no Ella es una chica de altar y no se deja engañar Ella es una chica de altar, a ella no la vas a coronar Ella es una chica de altar y no se deja engañar Ella es una chica de altar, ella es una chica Una chica de, una chica de, una chica de altar Una chica de, una chica de, una chica de, una chico de, una chica de Una chica de Emanuel Da da Caravan Fibre Music Esta es otra cosa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!